Acusan ex de Carla Luna de llevarse ilegalmente a sus hijas, meses antes de morir, Carla Luna comentó que su última voluntad era que sus hijos permanecieran juntos y no fueran separados, sin embargo, las cosas se han dado de otra forma, de acuerdo con Univision Entretenimiento, la madre de la fallecida actriz, Josefina Martínez, acudió ayer jueves 5 de octubre a las instalaciones del Ministerio Público en San Jerónimo, Monterrey, para levantar una denuncia contra su exierno, Américo Garza, a quien acusa de haberse llevado a dos de sus nietas sin consentimiento y bajo amenazas, recordemos que la relación entre la expareja de Carla y su familia ya no era buena, luego de que saliera a la luz de que él le había sido infiel a la comediante con la que era su amiga y compañera inseparable en el programa Las Lavanderas, Carla Panini, con quien Américo se casó tras divorciarse de Carla, en el documento que presentó la madre de Carla, al que tuvo acceso el medio de comunicación, se especificó que Américo contactó el jueves a Stephanie, hija mayor de la actriz, para ver a las dos niñas que tuvieron cuando estuvo casado con la comediante, según relata la abuela de las niñas, Valentina y Victoria, de 8 y 5 años, dejaron entrar a Américo a la casa pues la custodia de las niñas era compartida y era habitual que él fuera a visitarlas, pero en un momento en el que las pequeñas se quedaron a solas con su papá, este se las llevó, las metió en su coche y se marchó sin decir nada, información que consta en la denuncia, y cuando la abuela pudo hablar con él, Américo supuestamente la amenazó de que no volverían a ver a las niñas si ella o su esposo alertaban a las autoridades, amigos solicito su ayuda, Américo Israel Garza Enrique se llevó a mis hermanitas el día de hoy por la fuerza y en contra de su voluntad, tengo el temor de que se las lleve fuera del país y que no las vuelva a ver, aseguró Stephanie en Instagram, en cuyo mensaje también indicó que Américo era una persona muy violenta, según se indica en la denuncia, tras separarse, las autoridades determinaron que las hijas de Carla y Américo vivirían con ella y él podía ir a visitarlas, situación que no ha cambiado tras el fallecimiento de la actriz, por lo que las niñas deben seguir viviendo en su casa, en la que también viven con sus abuelos, Rubén Darío Luna y Josefina Martínez, y con Stephanie Rodríguez Luna y José Rubén Rodríguez Luna, hijos mayores de la fallecida comediante, por Celeb.mx, 6 de octubre de 2017.